Ay que pedo vatsco de este año, espero que estén muy bienvenidos a... Ni Dion ni M39, vamos a la dura aquí Esta madre de pensé, mano pajera Mano pajera, mano pajera Ok Eh, no hay nada ya, muy escurado Mano pajera, no, 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 no Ok Ahí está Sale duro a tu CC Supongo que tengo que ir para acá Eh, espera, 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 está muy oscuro, es cierto, es cierto Ok Ok, pasa que tenemos que llevar al mamado ¿Y acá qué pedo? Porque siento que... Ay, no me espantes, mono Ah, un pinche cocodrilo Ay, pensé que hay acá Ah Bueno pajera, no, ok 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 Ok, tenemos que ir para acá Ok, tenemos que ir para acá Yo sé, yo sé Ahí está el caca, dale, dale Ok, vamos allá Ok, estamos aquí Vamos, si nos에게 los chicos, es que esquemos mas Ok, pon spin 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 Ahí está Ya había el puto Sí ¡Párate, perro! ¡Párate! ¡No es! Ahí está ¡No hay nada que teme, compadre! Una más allá Foga, foga, foga ¡Nada más allá! ¡En los pajeras hay esa máscara! ¿Qué pasó aquí, joven? Me llamo la espina Ah, mira ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Esos vasos de semente ¿Qué es eso? Tranquilo, viejo ¿Qué se escucha? Ya me voy para acá Ok ¿Qué es esto que está aquí? Otro monstruo Y mierda No pueden lindarla Ok, hospitales de médicos 60, Kim 13, chupas Genóstico de vida, persecución, temores infundados, falta de sueño y apetito Ay, qué padre es usted, joven Está doctorado de su enfermedad Crises nerviosas persistentes Insiste en que unos soldados enemigos le metieron una bomba en la cabeza Y cree en cualquier momento se activara remotamente La primera vez que se le internó logró superar la crisis con la ayuda de su esposo y un psicólogo A su segunda llegada confesó que ella sabía que ambos eran parte de quienes le habían instalado la bomba Y la utilizarían en cualquier momento contra sus allegados Ella misma ha intentado sacarse la supuesta bomba El tercer día de ser internada me mordió y dejó grave a una enfermedad porque según cuenta ella misma La enfermedad la quería hacer daño con una jeringa contaminada con antrax A raíz de ese macabro suceso se le mantiene en aislamiento Se le considera muy violenta y peligrosa por lo que siempre debe estar vigilada O sea Pinche loca Toma que estás acá no hija de tu puta madre Y supongo que tenemos que subernos aquí ¿verdad? No ¿Esto qué pedo? Ok ¿Esto qué hace? A ver aguanta Ven acá Ven Pero pajera no Ok Supongo que es para elevar el agua ¿no? Bien ¿Tú? Ya, 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 ya Quédate, ya, ya A ver, a ver, vení Ok, esa madre sigue Elevándose hasta arriba Sí, ya hemos leído tu historia, un pinche morra Tienes una bomba en tu cabeza No sé cómo, a ver A ver ¿No será porque tengo que mover esto para allá? A ver Muévela, esta putada para allá Pero se sube hasta allá Está más para arriba No sé si no, pero Mi no entender qué va a aparecer en este momento Pero A ver, ¿qué pedo? ¿Quién es? Joven ¡Ven a la de la bomba! No llore, no llore morra ¿Qué pedo, eh? ¿Cómo le va yendo la vida, eh? Primero, ¿tengo que llenarla esta madre o qué pedo? A ver Primero, antes de liberarla, vamos a A esta madre Porque nos va a perseguir, nos va a violar, ¿no? Sí, ya, guau ¿Qué más había aquí? Nada, ¿no? Nomás la nota que estaba acá Ya no se puede regresar Había un lugar que no cheque Pues nada, ni pedo Y se sigue subiendo, ¿no? Ah, ¿no? ¿Hasta ahí llega? Ah, ok Ok, 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 ok Baja ahí O sea, en chinga tengo que ir Bueno, no sé cómo corra esta morra O No sé, a ver Tampoco yo tengo que ir En chinga A ver, a ver Alay, corre, 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 corre Ahí está, ahí está, ahí está No, mono Estúpido Cámara de mierda Perdón, niña Es que me culéas Ni pedo Ahí está Así, pues muy bien Acá está la Está la llave Ok Ya sabe Ya Oli, oli Estás a quemar ahí Ya ha pasado Oye, vénse Pedro ¿Dónde pa? Acá Ah, ahí está la puerta Ahí está Me la pelaron Me la pelaron Me la pelaron Me la hicieron así ¿Ves? Así rapidito Sabía que tenía que hacer Estaba pensando acá Sí o no Ajá Ok Vamos a ver Qué pedo Qué más Qué más Qué más Va a haber más Más jefes No, ya Pues que se vengan Los compadres El jefe Panza El jefe ¿Cuál era el otro? El jefe de chaquetas No, verdad No Yo recuerdo Que estaba en el ejército Porque durante la guerra Yo conocí esa criatura Full de hate Y rage La criatura Que es completamente Diferente De lo que soy Y la verdad Es que Seré Me la pelaron Es que Es que Me la pelaron Me la pelaron Me la pelaron En ese lugar Me la pelaron Me la pelaron Cuando me la pelaron Me la pelaron Pero También sé Que esta pelaron Es la rueda De todos mis problemas Porque Es que esa pelaron No es una memoria De lo pasado Es que está aquí En mi prision Y gracias a eso Soy un prisionero Aquí en este lugar Esta prision Que puede solo Ser en mi mente ¿Qué estás bien Loco tu pe? Ya deja las drogas ¿No? Mira que bien Te se sintió ¿Por qué hay máscaras aquí? Va a haber un jefe Con una máscara Y me va a espantar ¿Dónde vas mono? No es una llave No vayas por la sangre Está muy acá Cabrón Para allá ¿Qué hay aquí? Voy Ok Apesta culo aquí Ok Se echó un pedo Se echó No mames Hulk Tranquilo compa Puta más Oh cabrón Qué pedo Qué pedo Ah chinga ¿Cómo quieren que regrese otra vez? No sé Ni idiota Se quita la luz Caramba No sé Dónde la dejó Puta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En la puerta Ok, ok, ok La plataforma ahí Con las pajeras, ¿no? Cuenta, avanza, avanza Me la madre Que hay allá Yo voy a seguir con mis camines Es una puta Una llave azul Para La llave azul Ya te vi ¿Qué? Ah chinga ¿Cómo que? A ver, a ver, a ver A ver Hay un estúpido caballo Mapajera ahí Supongo A ver, tenemos Eh, voy a ir para allá Donde está la Esta madre A ver Ah, no te Ok Ya puedo Tranquilo aquí A ver Ah, había dinamita ahí Ah, perro Ah, la llave así Esta es una llave Para abrir esta puerta Ok Esa llave está Para esta madre Oli Aquí está El modo viejo Agarra esta madre Y me voy Ok Te voy a dejar tranquilo Que duermas Así que No te interrumpa Yo me pegué Ahí está Ahí está Quiero ver Que más Para allá Ok Sangre Ok Buena señal Buena gente Aquí lo vamos a ver El gameplay De la de hoy Delicio Ni me Treinta y nadie Si les gustó Pusco Bata De la de Favorites En videos De este gran Cuedaz De terror Costarriqueño Que Gince Busia Gracias por ver el video.